Hola. ¿Cómo va todo? No puedo concentrarme. Hoy es la primera lectura. A mí me gusta, préndemelo así, todo rápido. Yo creo que tengo tantas cosas en la cabeza. Ah, por cierto, me dijo el griego que tienes una niña. Sí, una niña de dos meses. Bueno, ¿qué te parece si damos comienzo a lo que te sepas? ¿Lo ensayamos? Ay, pero es que es muy poco. Bueno, eso, eso es lo que te sepas. Mira, y así calentamos los motores, ¿te parece? Bueno, está bien. Mira, podemos de aquí hasta aquí. Ok, ok, vamos a darle, pues. Mira, este, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo como lo marcó el director. Yo me voy a desplazar un poco hacia mi derecha, de manera que tú sales a mi encuentro y tratamos de quedar frente al público. Ajá, el público lo vamos a hacer así. Ah, sí, allá, allá. Así, allá. Ajá, déjame ver esto aquí. Eh, ok, vamos a darle. A ver. No hay necesidad de ir a la pista. Hay mucha gente y no podríamos dar un paso. Aquí quedaríamos mejor. Como quiera. Aunque usted aún no me ha explicado por qué quiere quedarse a solas conmigo. Ah. Creí que se lo había dicho. Para declararme. No puedo vivir sin usted. ¿Qué sea aquí? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso no es lo que...? Doctor Arismendi. ¿Cómo está, Pablo? ¿Estás trabajando, por lo que veo? ¿Por qué no has vuelto a mi consulta? Eso no es su problema, doctor Arismendi. Chao. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? Fui a buscarte el apartamento. Te dije que no volvieras. Tenía que volver porque ahí está mi hija. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que era hija del griego? Es de él. ¡Eso es mentira! ¿Por qué te empeñas en seguir mintiendo? Dime, ¿por qué? ¡Si es mi hija! El propio amado me lo confirmó. El padre amado me lo dijo que era mía. ¿Por qué me engañaste, dime? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Porque no había razón para que tú lo supieras. Entre tú y yo no hay nada, tú. ¿No hay nada? ¿Ah? No hay nada. Hay una hija, Beatriz. Una hija tuya y mía. Y no sé por qué te empeñas en decir lo contrario. Yo no entiendo por qué tanto egoísmo de parte tuya. No lo entiendo. Y luego vienes y te vas a la hacienda. ¡Te escondes! Y regresas y aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Entiendes? Nada, porque tú dices que es hija tuya únicamente. ¿Por qué sientes así? Dime, ¿por qué? Acá, ¿por qué tanto egoísmo? Dime, ¿por qué? ¿Por qué tienes que sentir así, Beatriz? Dime, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué me odias? Dime, ¿por qué? No odio. Si lo hice, lo hice por amor. Solo por amor, Arturo. ¿Tú no crees que hay demasiada contradicción en todo esto? Pues créeme, Arturo. Créeme. Creo que todas las veces que he huido de ti, o que he vuelto, ha sido por amor. Solo por eso, desde la primera vez que me aparté de ti, cuando me enteré que el hombre que yo amaba era el hombre que me había causado el dolor más grande de mi vida. Beatriz. Por más que yo me empeñaba en odiar, lo que yo sentía por dentro era más grande. Después, después yo fui a buscarte, porque me enteré que iba a ser madre. Salí corriendo. No había rencor, no había dolor, Arturo. Tenía unas ganas locas de decirte, Arturo, vamos a tener un hijo. Un hijo tuyo y mío. O sea que, aquella noche cuando tú estuviste en mi casa era para eso, ¿verdad? Me pareció un siglo todas las horas que esperé para darte mi gran noticia. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué al día? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amada Beatriz? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no No, no No, no No, no No, no O No No